La Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata de la Ciudad de El Socorro presenta Años de Nuestra Música para Siempre Serie 2 Con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural Muy buenas noches, homenaje al Maestro José Alejandro Morales López Homenaje a Colombia, a Santander y al municipio del Socorro Señores y señores, muy buenas noches Hoy el cielo comunero se ilumina con todo su esplendor Porque los más radiantes luceros cayeron en las redes del pescador de José Podría decirse que esta metáfora convierte a la Casa de la Cultura en el bohío Al doctor Pedro Manuel Pérez en el pescador Y obviamente los luceros, este ramillete de artistas Que desde hace más de 29 años rinden homenaje al cantor de la patria Sean todos bienvenidos a disfrutar de este soñado encuentro Con una enorme emoción Retornamos a este, el altar musical de la patria Para evocar Al cantor de la patria Seis lustros ya de su partida Y con mucho orgullo podemos decir que aquí nos hemos reunido Durante un espacio que equivale casi a la mitad de su propia vida A la mitad de su propia existencia Un cordial saludo a las autoridades Departamentales Municipales A toda la comunidad de la gran Como capital comunera de Colombia En la ciudad de Socorro Y a nuestros artistas A la bandera de nosotros, Gloria Maestro Jaime Ller González Y a toda esa selección de artistas Que esta noche desfilará por este escenario Para cantarle al cantor de la patria Hemos registrado con complacencia en este retorno La reestructuración del coro de la ciudad de Socorro A mitad de este año ha reiniciado sus actividades Con la dirección del maestro Benjamín López 22 voces se conjugan Para hacer un breve recorrido Por la geografía musical de la patria Que va a contemplar Tres interpretaciones Inicialmente el contrabandista Un sanjuanero de cantalicio rojas Posteriormente la piragua Una cumbia Del maestro José Barros Y finalizará su actuación El coro Con el bambuco de Jorge Villamil Cuéntame José Morales Señoras y señores Con ustedes El coro De la ciudad de Socorro Con el bambuco de Jorge Villamil De la ciudad de Socorro 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 Pasó de una guitarra, un grito y un buen tambor Y en la barrancha, la gente de la mitad Y en la hueco, dos, y dos, y plata para ganar Y en la agua negra, y en la pieza del humón Pasó de una guitarra, un grito y un buen tambor Pasó de una guitarra, un grito y un buen tambor Pasó de una guitarra, un grito y un buen tambor Pasó de una guitarra, un grito y un buen tambor Pasó de una guitarra, un gran tambor Pasó de una guitarra, un gran tambor Y en la here Shyaba del sol Pasó de una guitarra, un grito y un buen tambor ¡Gracias! 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 Que al final de mi camino nos volveremos a ver, que al final de mi camino nos volveremos a ver. Desde hace ocho años, la Escuela de Formación Musical de la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata ha sido oriente y sendero de niños y jóvenes que han encontrado aprecio y guía a su talento. Hoy, Jefferson Castañeda representa a esos sesenta y cinco niños que en la actualidad integran la Escuela de Música de la Casa de la Cultura. Él nos va a interpretar del maestro José Alejandro Morales, viejo tiblecito. Lo acompaña en el tible Diana Alexandra Granados, en la guitarra Elber Alfonso Ruiz y en el contrabajo Campos Morales. Estos pequeñitos que esta noche nos engalan son la representación de esa Escuela de Música que desde hace ocho años la Casa de la Cultura apoya y los orienta. Quizá todos los quisamos escuchar, pero esta noche ellos como florecitas adornan nuestro escenario. Es Jefferson Castañeda, quien bajo la dirección de Yasmina Carreño nos interpreta el violino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y es que recorrer el Museo de la Casa de la Cultura es adentrarnos en la historia del país, guiados por expertos acompañantes que nos conducen a través de los años para permanecer vivo en los corazones de los colombianos los acontecimientos que marcaron la independencia de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Ciudad del Socorro ha querido hacer una integración de los mejores artistas del Socorro y nos presenta esta noche la rondalla comunera. La rondalla comunera. La rondalla comunera está integrada por Berta Inés Aguilar, vocalista. Ella normalmente ejecuta, vocalista, 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 etc. En la guitarra melódica y voz también El maestro Héctor Navarro Que está dedicado ahora justamente a lo que necesitamos Que sea al cultivo de los artistas Está enseñando Elber Alfonso Ruiz, segunda guitarra y voz Diana Alexandra Granados Es guitarrista marcante, ella también es tiplista También es bandolista También es cantante, tiene dueto Echa chistes y hace otras cosas En la música Mario Orlando Oregón Lalo Se destaca especialmente por su altura En el último homenaje al maestro José Morales Medía como 10 centímetros menos Está creciendo y no se le nota la edad Es un año mayor que yo Héctor Manuel Díaz Lalo y Héctor Manuel son los tiples armónicos Héctor Manuel Héctor Manuel también es todo Es el locutor Es la persona que controla las entradas y salidas En la ciudad de Socorro No hay quien llegue que no pase por sus ojos Y en la voz En el teclado y en la dirección El maestro Benjamín López Que es también un cultivador de nuestros valores Desde hace muchos años Desde cuando tenía organizado un combo De música parrandera Hasta hoy Ha trasegado Ha llevado La cantidad de música nuestra Por todos los grandes del departamento La rondaña comunera Interpreta Consigna Un vals Del maestro José Alejandro Morales López Luego Una danza No me volviste a escribir Después Parcelita Blanca Ritmo de Bambuco Ambos del maestro José Luego Te equivocaste Corazón Bolero de Héctor Navarro Y cierran con Colombia en paz Bambuco de Juan Héctor Oreja Arena Plata Un petuliano Nacido en todos los municipios de Santander Dice que él Que él es de todos los municipios Y por supuesto que al Socorro le da prioridad Él ganó El primer concurso nacional de la canción inédita En 1994 Con el pasillo Mi cuento Y Colombia en paz Que no recordamos la fecha También fue uno de sus temas Dos años después Entonces En 1997 Quedamos entonces En la compañía De la rondalla comunera ¡Aplausos! 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 Corazón Corazón No la vayas a buscar Corazón 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 Corazón, 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 metido corazón, no la vayas a buscar. Corazón, corazón, no la vayas a buscar, pues ella te recorre, no merece tu sufrir. Corazón, siempre debes recordar, que con ella sin ella el mundo ha de seguir. Corazón, te suplico, corazón, no te da la cocina que has tenido. De pagar con amor, de perder el amor, o pagar con olvido el olvido. De pagar con amor, de perder el amor, o pagar con olvido. De pagar con amor, de perder el amor, o pagar con amor, o pagar con amor, o pagar con amor. Corazón, 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 te pido corazón, no la vayas a buscar. Corazón, 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 porque la vayas a buscar. No me volviste a escribir Que un grato eres No lo volviste a ser Porque ya no me quieres Porque todo pasó Cómo pasan gotillas Cómo mueren los años Sin penas ni alegrías No me volviste a escribir Que un grato eres No lo volviste a ser No lo volviste a ser Porque ya no me quieres Porque todo pasó Cómo pasan los días Cómo mueren los años Sin penas ni alegrías Yo te sigo queriendo Yo te sigo esperando Aunque tú no lo creas Porque quieras que vuelvas A escribirme tus caritas Como aquellas primeras Como aquellas Medias bonitas Donde tú me decías Que mucho me querías No me importa que tengas Que esperarte una vida Y aunque en esas Y aunque en esas Tus caritas Tú me digas Me miras Como aquellas Mentiras 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 Me miras Te sigo esperando Te sigo esperando Te sigo esperando Una vida Te sigo esperando Oiga Rosita, no se ama ni nada, no lo enjece, 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 no lo enjece. Por sus pesas, por sus desaberes, yo la quiero y que me muero por su querer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 el orgullo de llevar su apellido, de poder difundir su música, de poderla tocar, de poderla enseñar, de poder representar a mi familia con este legado tan vasto y tan profundo que él dejó, no solo para nuestra familia, sino para todo el pueblo colombiano. Entonces mi participación en los eventos musicales de El Socorro siempre fue un motivo de orgullo, motivo de alegría de ir a representarlo, hacer la música con tantos músicos colombianos de primerísima calidad que compartí tarima, escenario, a pesar de que llevo residiendo fuera del país 33 años, siempre estuve en los eventos más importantes, en las fechas más significativas, como fue la celebración de su natalicio en el 2013, donde se hizo un concierto transmitido a nivel nacional y con grandes artistas del país de la música colombiana. Cuando John empezó la música, él estaba en la universidad, estaba aquí en la nacional, cerraron la nacional, se fue para Medellín y le estaba estudiando agronomía, cerraron la agronomía y también, solo peleas porque es lo que hacen todos los estudiantes. Entonces se vino para acá y me dijo, mami, ¿qué os me voy a meter a la música? Le dije, ¿verdad? Entonces dije, ¿verdad? Dijo, sí, yo ya estuve en la sinfónica juvenil, estuve averiguando todo y yo, bueno, quiero que se me... me compré un instrumento, quiero saber qué es lo que quiero tocar. Y recuerdo yo mucho que me dieron a mí un cheque, Psycho, me dieron un cheque, yo no recuerdo cuánto. Y entonces le dije, vamos a la séptima con la 53, 57, eso es lleno todo de almacenes de instrumentos. Mira a ver qué quiere eso, me hace ahí. Entonces, yo no sé si con la flauta o era con el chelo o con lo que... Entonces, bueno, llegamos ahí a eso, en la vitrina y todo eso estaba todo lo más de lindo. Entonces, él empezó que le mostraron este, un chelo, después que le mostraron la flauta, la no sé qué cosa. Digo, mamá, me voy por el chelo. ¿Verdad? Me dijo, sí. Listo, yo, lo compramos. Y eso no se lo regaló yo, su abuelo. Porque eso es... las regalías que me dan a mí. Eso se lo dio mi papá. Y ahí, cuando él empezó a tocar, era música clásica, porque él me dijo, yo voy a tocar, es música clásica. No interesa yo, que sea música así. Mi papá también, ¿cuántos discos tenía de Beethoven, de Bach, de todo tenía mi papá? Porque él le gustaba su música. Así se me dijo, no voy a tocar la música colombiana, mentiras. Permítame llamar al escenario al joven Nelson Colarte. Inicialmente, un bombuco de otro queridísimo músico de nuestra región, el maestro Mario Martínez, Mariela. Posteriormente, escucharemos otra bellísima página de nuestro cancionero regional, Esto es Torbellino, de Jorge Ariza, y culminará con la lanza del maestro José A. Morales, Bucaremia. Señoras y señores, con ustedes, Nelson Colarte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.